Claro que sí Ay, ay, ay Osito Producciones Ay, ay, ay Cumbia, cumbia con sabor, ah Solo para ti Con sabor Para Nathan, para Marquitos Allá en Italia, con cariño Ay La noche de septiembre Cuando te conocí Bailamos una fiesta y luego Yo te invité a salir La noche de septiembre con llanto de amor La noche de septiembre con llanto de amor Eso Ay, ay, ay Con en ricos ahora Cumbia para ti Oh Hoy ha pasado un año De que te conocí Hoy ha pasado un año y no puedo No te puedo olvidar Y recuerda también La noche de septiembre con llanto de amor Y recuerda también Eso Eso Cumbia Para ti Osito Producciones Y como dijo mi tío Calito Ramírez Música bonita Para mi gente bonita Eso Ay, ay, ay Eso sabroso Muevelo 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 La Cámara de Osito Producciones, los grandes talentos en el escenario. El Mil Voces, el Gran Paolo, Marquitos Calderón, Marquitos de Oro, la Tienda Independencia, con sabor, ole, así, así. Para Toche, y somos Rosita con mucho cariño. Salud, salud. Seguimos, 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 seguimos con esta rumba. Alejandro, la gente Manco Inca. Salud, salud, muchachos. Era que sí. Salud, salud. Salud, salud. La gente Payet, la gente Manco Inca. Para Dana, Palladero, con cariño. Y para Promotora, Poyito. Con papas. Allá. Y cremas. Y nos seguimos con la buena cumbia. El rico sabor. La voz elegante. Tuki, tuqui. Y su amor, la china. La china Amelia, mucho cariño. Van llegando las novias, las hermanas y las mamás. Hoy en día de visita, los internos se alegrarán. Porque desde que llegaron, nadie, nadie se ha acercado. A este penal, ni un amigo, ni la mujer que yo amo. Y mi mujer, según dice, ahora vive con un amigo. Porque desde que llegaron, nadie, nadie se ha acercado. A este penal, ni un amigo, ni la mujer que yo amo. Solo mi triste viejita. Solo mi triste viejita. Cuando puede, vení a verme. Solo mi triste viejita. Al penalti, Lurigancho. Solo mi triste viejita. Cuando puede, vení a verme. Solo mi triste viejita. Al penalti, Lurigancho. Ay. Ay, ay, ay. Para Video Bar, Tana, Ibero. Ay. Claro que sí, ah. El rico sabor. Y el escenario. Música, música, música bonita. Música a uno. Solo para ti. Osito Producciones. Interracional. Ay, 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 ay. Van llegando las novias, las hermanas y las mamás. Hoy es día de visita, los internos se alegrarán. Porque desde que he llegado, nadie, nadie, nadie está acercado a este felán, ni un amigo, ni la mujer que yo amo. Solo mi triste viejita, cuando puede, nadie, 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 nadie está acercado a este felán, ni un amigo, ni la mujer que yo amo. Solo mi triste viejita, cuando puede, nadie, 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 nadie Al penal de Lurigancho Cerrana mía, ¿dónde estás? Por aquí, por aquí, por aquí Cerrana mía, te llamo Fiel compañera, eras tú Fiel compañera de mi amor Cuando conmigo estaba Acompañando mi dolor Sentí un consuelo de tener Que me ha ayudado a mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Por Dios, Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Cerrana mía El rico sabor para ti Olé Ay, ay, ay Para la carrera 90 Sur Olenaje, con bastante cariño, ¿ah? Seguimos, 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 seguimos Con la cumbia elegante Esencia pura del Perú La rica cumbia Desde la capital, Lima, Perú La voz elegante La voz de oro Marquitos Calderón Para la cámara de 200 bronzones, ¿ah? ¡Uh! Cerrana mía Cerrana mía, ¿dónde estás? Por aquí, por aquí, por aquí Cerrana mía, te llamo Fiel compañera, eras tú Fiel compañera de mi amor Cuando conmigo estaba Acompañando mi dolor Sentí un consuelo de tener Que me ha ayudado a mi sufrir Ya no estás, ya te fuiste Por Dios, Señor, te llevaste Aquel amor Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Cerrana mía ¡Uh! Mi marido carnero ¡Salud! Con mucha cariño ¡Ay! Osito Producciones ¡Josécito Romero! ¡Ricorditaño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! Confianza y acabó Confianza y acabó Claro que sí, ¿ah? La voz elegante Marquitos Calderón Con toda la gente maravillosa De la 50 Compartiendo grandes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!